El noticiero 90 minutos cambia. La región que todos queremos trabaja día a día por un futuro mejor. Sí, amables, cordiales y ante todo la ñapita. En 90 minutos estamos con vos. Bueno, 25 minutos de la tarde ya regresamos con la información deportiva. Seguimos con más noticias para ustedes, nuestros usuarios digitales. La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades por más de 5 mil millones de pesos en la gestión del Banco Agrario para la ejecución de subsidios de vivienda de interés social rural. Informa Edgar Ramírez. La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades por más de 5 mil millones de pesos en la gestión del Banco Agrario para la ejecución de subsidios de vivienda de interés social rural. Debido a que proyectos que se están adelantando en departamentos como Putumayo, Antioquia, San Andrés, Córdoba, entre otros, no han sido ejecutados y que las interventorías que debieron estar pendientes de la ejecución fallaron en su control. Proyectos de vivienda en predios no aptos para su construcción o entrega de las casas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos fueron permitidos por el banco sin reclamar por los incumplimientos. Nos preocupa que las policías en muchos de estos casos están vencidas. De acuerdo con la auditoría, el banco ha realizado el retiro de los beneficiarios de forma unilateral, sustentando en evitar la afectación de los ciudadanos para que puedan volver a postularse a programas y para la depuración de la base de datos. Ante estos señalamientos, el Banco Agrario explicó que los beneficiarios de estas iniciativas fueron retirados por causas como el incumplimiento de los contratistas y de los interventores o de la presentación errada de los proyectos por parte de los oferentes. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.